¿Qué tal sinsajillos? Aquí Steven Sinsajo en un gameplay de Nintendo Land Aunque os parezca que este juego es una caca y que es una cacurre y todo eso, es la leche Es uno buenísimo, buenísimo Veamos, este juego es un juego para empezar Y hay distintas atracciones de Nintendo Cada portecita de estas Por ejemplo esta, que es una atracción ¿Vale? ¿Vale? Voy a ver Este es Mimi, este de aquí No lo podéis ver No lo podéis apreciar Estoy jugando desde el Gamepad Entonces cada portecita de esta es una atracción A comer ese dragón, eh Genial Y, eh Vamos a ver Vamos a escoger Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo Si, ah bueno, si le doy aquí Tengo un listado de todas las atracciones Pues, por ejemplo Pues, por ejemplo, jugamos Capitán Faraday con Crystal Race Mola un montón Mola un montón Mola un montón Mola un montón Vale Eh Tu, 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 tu Presente el minijuego Este minijuego se trata De que, eh Tienes que ir Con tu, es como F0 Es F0, vale? Mira, para que veáis La, la, la La, la carita Jaja, 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 jaja Muy bien, se trata de que tu tienes que llegar a una zona Bueno, a una zona Tienes que, hay distintas fases en este minijuego Y, bueno, fases, es un circuito de carreras para empezar, vale? Pues, hay obstaculos Que te impiden El llegar Hasta, pues Hasta la meta Que seria Pim, ya esta Segunda fase ¿Veis? Esto es lo chachi Oh, me veis Jaja Bule, miro, duele Que mera Vale? Estas cositas de aquí Son Eh Unos Ah, bueno, si habéis oído un ruido raro Es mi canario Bueno, es el canario de mi hermana Que esta en el salón Que le gusta mucho estar en el salón No esta libre Estas cosas raras Son como ventiladores Que te hacen perder tiempo Eh No me voy a suicidar Y Eh Vamos a ver Boom Salgo con un acelerón Y entonces Ah Y por donde iba Esas piedecitas también Hacen dificultades Osea Te Te restan tiempo, vale? Tu tienes que ir Otra vez Osea Tienes que ir Hasta la Fase Hasta la fase Que sería Esa La que he enseñado antes Bueno Se repite un montón de veces Para que te den otros 35 segundos Vale? Cada vez la dificultad va aumentando Como veis esto Uuuuuh Esto va un montón A que he A que he A que he A que he Vale? Y entonces Tu 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 La historia De esto Es simplemente F0 Vale? Es F0 El Capitán Falcon Si no sois muy fans de Nintendo No importa que Que escuchéis esto Saltáoslo No, no, no lo saltéis Porque esto es un punto de control Cada cuatro zonas Es un punto de control Vale? Ehm Y eso es bueno porque Baja Y eso es bueno Mira agarrate Ahora Tiempo limite 30 Lo veis? Genial Ehm Ahora esto es peor Porque solo te dan 30 segundos Mira estos son obstaculos Los coches Que si te chocas Up Te retrasas Ves? Mira Voy a ser un gamer total Y me voy a coger La estrellita Toma ya Toma ya Toma ya Eh? Entonces Uuuuh 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 Entonces Pues esto es muchísimo Más difícil Ay Ay Ves? Que ahora es la velocidad Aumentando Los obstaculos Van Un Uuuuh Uy Uuuh Eso es lo que pasa cuando caes En una de estas cosas Uuuh Uuuuh 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 8 7 6 5 4 3 3 Uuuuh Uuuuuh Uuuuuh Casi, 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 casi Uuuuh Uuuuh He hecho la vuelta 360 grados de esas bombas que habías partidito, ¿vale? Estoy girando un montón el gamepad para girar, osea para girar, para girar la nave. Vamos a ver, vamos a hacer comentarios graciosillos. Tengo un chiste buenísimo que me lo he inventado, que es malísimo. Lo siento, lo siento, a la mierda todo va gamer, yo prefiero la estrellita y nadie me la quita. Mierda, 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 mierda. Un chiste muy bueno, ¿qué le dice un drogadicto a otro? ¿Quieres galletas María? Que malo. Es el chiste más malo que se me ha ocurrido en la historia. Vale, hay 12 fases, ¿vale? Hay 12 fases, hay 12 fases. Vamos a ver, vamos a salir y vamos a entrar en otro minijuego. Pues... un celda, vamos a ver, un celda. Uy no, esto es pikmin. Un pikmin no, un celda. Vale, este es el... Se ve mal, creo que... Se ve mal, creo que... Claro, si me da la B en vez de la... ¿Será posible? Vale, arco o espada. Esta vez elegiremos arco. Alguna vez elegiremos espada. Y vamos a hacer una misión, por ejemplo. Esta. La primera. Vale. Esto es uno de los minijuegos más... O sea, de los minijuegos guays y a la vez difíciles. O sea, el doble de guays. ¿Me entendéis? Cuanto más difícil y más chulo os parezca el juego es... La lichi. La lichi, la lichi, la lichi, la lichi. Bueno. Se trata de que... Tu eres Link. Las praderas. Este nivel se llama las praderas, ¿vale? Vale. Adelante tengo cinco... Sí, cinco vidas, creo. Y tengo que ir matando monstruos con mi arco, ¿vale? Y tengo que ir cogiendo rupias. Rupias. Y... Qué manco... Soy un manco, ¿vale? Yo sé... Y los enemigos... Algunas veces, pues... No siempre... Con un... Vale. Así se recarga el carcajo, ¿vale? No siempre... Tienen uno de vida, ¿sabes? Tienen dos. O sea, con una flecha... No haces ni uno. Uuuu. Vale. Con una flecha estas... Uuuu. Eh... Habéis visto que tarda en recargar. Pues con esa... Hace dos puntos de ganado, ¿vale? Bien. Eh... Esto es... Uno de los minijuegos más... Difíciles de... 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 Nintendo Land. ¿Por qué? Pues porque... Ehm... Porque... Es bastante... Es... Eh... Vale, se va por aquí. Ay... 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 No es difícil controlar el arco. Lo que es difícil... O sea, es que... Te van apareciendo muchísimos enemigos... Y al cargar el arco... Y tal... Y tal... Y tienes que tener muchos reflejos... Y a veces mentería... Y tal... Voy a hacer una palda... Jaya... 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 Vale... Vale... Venga... Mierda... Venga... Jaya... 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 Vale... ¿Qué pareja hago? Mmm... Señor... 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 ¿Se te quiere llevar conmigo? Mierda... Mierda... He cargado... Ay... Señor... 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 ¿Me da un besito? No... Que es un ratito... No... Un besito... Un besito... Un besito... Un besito... Capito... Mierda... Mierda... Tú también... Jajajajajajajajaja... Un besito... Mierda... 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 roja... roja... Hola que pasa si yo le doy ese pajarito ¡Oh! Una vida extra mmm... Te calla mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí, Steven! ¡Steven! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! Me quedan tres corazoncitos otra vez otra vez... ¡Oh! ¡Me ganaron el cago de pie y estamos sin bebe! ¡Compadre, güey! ¡Ay, yo creo entrar en esa casa! ¿Por qué está cerrada? Ahí me espera mi mujer y mi prostituta alquilada. ¡Ay, no sé por qué! Uy ya... ¡Judo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¡Mierda! 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 ¡Ah! ¿En serio? Así es fácil era la Trifuerza, en mis tiempos de Legend of Zelda la Trifuerza se conseguía con mucho sudor, pero ando de las manos de la frente, que de las manos mucho lo utilizan, malpensaos. ¡Hala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lol! ¡Lol! ¡Ese árbol parece ja, ja, ja! ¡Un culo! ¡Unas tetas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Subliminal! ¡Subliminal! ¡Oh! 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 ¡Me da esta! ¡Oh! ¿Habéis visto esa imagen? ¡Le estaba dando los huevillos! ¡Le estaba poniendo una cámara! ¡Eeeh! 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 ¡Venga! ¡Jugar otra vez! Eh... Voy a hacer una misioncita. Vamos a ver... Eh... Vamos a ver... Vamos a hacer los raros expertos... ¡No, no, no, no! ¡Aquí queremos paridas! ¡Paridas! Y ya sigue su versión gamer. Pero hay que ver si un parida. ¡Que no son muy paridas! ¡Pero bueno! ¡Eeeh! 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 ¡El monstruo del saco! ¡Se reproduce! ¡Y tiene ejitos! ¡Eeeh! 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 ¡Parecido a un cross cage! ¡Eeeh! 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 ¡Eeeeh! 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 ¡Bass! devenirl أن... ¡Eeeeh. Ev navela extra! ¡Eeeeh! 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 ¡Vatella en cada una cada vez que hay queraneo! ¡Eeeh! Realmente fácil de novia. Ahora voy a tirar solo flechas a blanco, jaja, 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 más, más hardcore aún, giro de venta, un tiro de silencio, ah, 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 estoy armado, eh, estoy armado, estoy armadito, estoy armadito, oh, que me das vidas, mira, oh, que me das la vida, que me das el resto de mis días, no sé, jaja, jaja, que para el árbol, que subirme, ahora estos árboles están tecidos con tela, eh, por que no me muevo, ah, me tengo que mover por aquí, ah, es que se mueve solo, jaja, 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 es el pajarito, pajaroto, me das una vida, muere, ahí va, muere, 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 pajaroto, pajaroto, ven aquí, pajaroto, yupi, 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 no, no me ha dado a mi pajaroto, ay, ay, perdos, ah, ah, acoso, ah, 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 me están acosando, ay, me van a acosar, no quiero, mamita, mamita, me están haciendo pupita, oh, trágate mis flechas, mira, trágate mis flechas, cómete mi pila, sí, nena, así, eso ya me da más miedo que antes los cetos esos raros, ah, ah, algún problema, gente, jaja, ah, ha algún problema, gente, si, quiere que, quiere que con ese un poco ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No te las cubras! ¡No te cubras! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Tes un poquito de mamita! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡La última flecha! Toma ya No, no te vayas Quería jugar más sexualmente contigo Me importa una mierda la trifuerza Ya la conseguí en el otro nivel ¿Por qué me toman tanto la trifuerza? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no quiero una trifuerza Oh, cámate mi pelila Cámate mi pelila, jaja ¡Ay, Billy! Se llama mi canaria Billy ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Muy bien Y creo que hasta aquí en gameplay Mira, para los que no sepáis ¿Qué son las monedas? 35 moneditas, ¿no? 35 moneditas Pues ahora, estas moneditas Se desbloquean Con el mejor minijuego de todos El mejor, ¿eh? O sea, es el Es el modo más genial Y es este Venga Oh, sueltas una monedita Y tienen que intentar Que caigan dentro De las cositas azules ¡Vamos! 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 ¡Mierda! 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 ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Mierda! 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 toma ya, y mira, y veis aquí ha subido el contador a uno un premio, un premio, un premio que tengo toma ya, toma ya un premio, toma un premio, que será pues es una de esas esculturas que veis que yo tengo en la plaza, vale, hola dos, 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 dos es una de esas esculturas que yo tengo en la placita como por ejemplo ese dragón que habéis visto pues es de mi juego igual y pues lo he desbloqueado pues por esto, por esto, por esto simplemente vale vamos a ver si queréis que haga hablando con esto, vale, oh, otro premio si queréis que haga una serie con cosas de Nintendo Land, vale, o sea con cosas de ah, esas calaveras lo que hace es que te restate al juego, vale o sea, que te restate a que las monedas o sea, que ya te borran todas las cosas amarillas y y y te las pone uy, en azul vale vale que uy, madre mía querido compadre vale, si queréis que haga una serie con episodios de segundo Land sí, segundo Land de Nintendo Land en joder joder que que les mostró dad click al like en los comentarios por favor y si no pues también ¿sabes por qué? porque todavía no he mostrado ningún ningún episodio ni nada ningún bueno este es el primer episodio pero no he mostrado por ejemplo de mis juegos más chachis aún bueno más chachis según vuestros gustos como el Metroid el Metroid que es la leche merengada es la leche merengada y me queda una moneda dime qué acierto dime qué acierto error acierto y bueno me he quedado con los premios vale entonces mira los lanza por esa cabecita vale vamos a ver qué quería yo qué quería yo qué quería yo así los premios a ver qué es esto qué es esto pues Pac Maestra oh qué bien y bueno pues que ay ya no me acuerdo cachis que si que si así que que me encanta este juego y que es muy chulo y vamos a ver el último regalito y nos piramos a casita o sea no nos piramos a casita quiere decir ehm hola tú ya me entiendes chavis tú ya me entiendes aquí sí aquí sí me entiendes aquí sí aquí sí vale ehm donde está maldita sea el maldito 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 el maldito uy por la tarde ah cena romántica vale existo existo ah ah vale creo que así podría encontrar mmm ¿dónde está? donde no dices está me estoy mollando ah puedo hacer zoom de la leche uuuh donde está el maldito premio un reclamo un premio ¿sabíais? un reclamo un premio vale a ver esto vale creo que así lo encontraré mejor se lo tengo que buscar ah mira ese sí ese sí porque está saltando a ver ¿qué será? uuuh uuuh es el comete de los pikmin uuuh que guay no pega nada a él pero bueno pues ya está un saludo a todos sin sajillas